Rodrigo, mi esposo me ha sido infiel con la ex. Siempre la busca, esta vez ha sido infiel. Fui a un brujo y me dijo que ella le puso un trabajo sexual o un amarre para que él todo el tiempo vuelva con ella. Mira, yo te digo lo que veo. No hay un trabajo mágico y menos una magia sexual que haya hecho ella hacia él o un salamiento de tu pareja. Este hombre va con la ex porque nunca ha sanado, nunca ha resuelto esa situación. O sea, es como una puerta abierta que él ha dejado y hay una conexión energética muy fuerte de parte de él hacia ella. Por el sexo. O sea, el sexo puede ser un tipo de magia. Por eso, yo no digo que el brujo al que tú has consultado te ha mentido a propósito o te quiere estafar. Yo digo que está mal interpretando lo que está pasando. Hay una conexión sexual muy fuerte, pero que surge naturalmente no por una magia sexual o por un amarre sexual o algo así. Sino porque este hombre, tú, tu hombre, la desea. Y nunca ha cerrado esto, nunca lo ha sanado, nunca ha dicho, bueno, esto se terminó. Siempre ha estado en la mente de él alguna esperanza con respecto a volver con ella. Y el deseo nunca se ha terminado de ir. El deseo está ahí. Entonces, pone la responsabilidad donde tiene que estar, en tu hombre. Porque vos querés quitarle la responsabilidad a tu hombre y decir, la otra mujer es mala, Rodrigo, la otra mujer lo trabajó. Yo no defiendo a la otra mujer. Yo lo que te digo, la otra mujer no lo trabajó y que la conexión sexual sigue estando entre ellos porque han tenido un sexo muy fuerte, muy pasional, muy energético y han quedado enganchados o han quedado conectados en ese nivel. Eso puede ser mal interpretado como magia. Esta es mi opinión. Entonces, él va con ella por deseo de él, por voluntad de él. Ahora, vos me podés decir, Rodrigo, bueno, pero con eso me está haciendo el daño. Bueno, sí, porque te entiendo y tenés razón, porque él tiene que elegir una cosa o la otra. Y elegir algo implica cerrarle la puerta a otras cosas, porque es así la vida. Ahora, este hombre, algo está fallando contigo en la relación para que él, después de años de no ver a la ex y de estar contigo, él sienta que esa energía sexual tiene que canalizarla con la ex. Algo está pasando con la energía sexual de ustedes, con el diálogo y con los proyectos de futuro. Vos me podés decir, Rodrigo, nosotros tenemos mucho proyecto en el futuro. Y yo te digo que él no tiene proyecto. Él te puede decir que en el futuro quiere hacer esto o lo otro contigo. Yo veo una pérdida de fe. Y acá hay un problema sexual entre tú y él de energía sexual. Que por eso este hombre sale a buscar esa conexión con una persona de su pasado. Entonces, no estoy diciendo que esto, como no hay brujería, entonces sea un problema tonto, fácil de resolver. No, esto es igual o más complejo que una brujería. Pero hay que entender las cosas como son. Gracias por ver el video.